El Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga durante estos 10 años ha estado comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la región. Es por esto que desde la Vicerrectoría Pastoral, unidad a la que pertenecemos, seguimos trabajando para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y en paz. Desde Radio Católica Metropolitana, Estación Oficial de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Arquidiócesis de Bucaramanga, queremos enviar un saludo de aniversario al Instituto de Familia y Vida. Agradecer por la importante labor que brindan a las familias y a la comunidad en general. Gracias por los contenidos que año tras año han compartido a través de nuestra radio. Gracias porque han guiado y han fortalecido a nuestros oyentes en todos los temas relacionados con la familia. La familia es muy importante para la sociedad, todos lo sabemos, todos somos conscientes de ello, pero el tener un instituto en nuestra región que brinde y oriente a la comunidad, especialmente a las familias, es muy importante para Bucaramanga y el área metropolitana. Gracias Instituto Familia y Vida, de parte de todo el equipo de Radio Católica Metropolitana, de sus oyentes, de los seguidores que también los escuchan a través de nuestras redes sociales y de nuestra página en internet. Gracias por su valioso aporte a esta sociedad. Gracias por proteger, cuidar y velar por el bienestar de las familias en Bucaramanga y Santander. ¡Feliz aniversario! Es muy grato unirme a la celebración de los 10 años de funcionamiento del Instituto de Familia y Vida, una unidad de proyección social y de servicios que la Universidad Pontificia Bolivariana, como Universidad Católica, ha ofrecido a toda la comunidad santandereana para trabajar específicamente con la familia y sus integrantes, cuidándola como la iglesia doméstica que es y que está claramente en nuestros objetivos institucionales. Espero que vengan nuevos proyectos, nuevos desarrollos, nuevas ideas para esta unidad tan importante y por la cual se ha trabajado tanto. ¡Felices primeros 10 años y que vengan muchísimas celebraciones! Mi nombre es Jenny Patricia Contreras, yo soy la directora de Bienestar Institucional de la Tecnológica del Oriente, Institución de Educación Superior. Hoy quiero darle un saludo muy especial al Instituto de Familia y Vida de la Pontificia Bolivariana por sus 10 años de servicio a la comunidad y pues en especial a su directora, la doctora Patricia Guerrero, con quien gracias a su equipo de trabajo hemos logrado fortalecer una alianza estratégica que nos ha ayudado a beneficiar a nuestra población estudiantil y a toda su familia. Mil felicitaciones a este instituto y espero que en su trabajo diario continúen cosechando muchos éxitos. Mil felicitaciones.